Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Hoy es domingo 29 de enero, no comimos ñoqui, nosotros desde este caso estuvimos trabajando mucho en quehaceres, me convertí en herrero, carpintero, pintor, todo lo demás pero había olvidado nada y problemas de internet que no tenía, recién ahora tengo alguna conexión Vamos a hacer problemas el viernes, vamos a empezar primero hablando de las cosas que pasaron o de las noticias que tenemos, primero Libra sacó una nota, presentó una nota Libra aseguró la aseguradora de mayor crecimiento en vehículos expuestos a riesgo que se los habíamos comentado ya en la cantidad de vehículos, bueno en este caso ellos hablan de un crecimiento Libra del 29% en vehículos expuestos a riesgo, siendo el promedio general del mercado 6% como ya les dije y pueden ver, ¿se acuerdan? Bueno, acá habla de las primeras 40 compañías, dentro de las primeras 40 aseguradoras y habló de nuestros socios estratégicos, los PAS, como siempre, los productores de asesores seguros y dijo algo peruqui como para cerrar la nota, después la pueden ver en la página, hasta desde el sábado subida De esta manera venimos cumpliendo con nuestro plan de desarrollo, no solo en el ramo automotores sino en las 18 ramas en las que operamos, ahí está el tema, el productor tiene que ver todas las ramas no solamente autos, no le sirve a la compañía, no le sirve al productor no hay que mirar solamente el productor al mismo, sino al socio estratégico que es la aseguradora y dice que entendiendo la necesidad del mercado, potenciando negocios sanos, riesgos nobles, llámese y alejándonos de una guerra tarifaria que tanto daño le hace al mercado asegurador, dice peruqui y es verdad, le hace mucho daño, a ver a quien saca el pie del plato y quien se pone a pensar pensemos en los asegurados y en el bien del mercado parece que nadie vamos a Allianz, Allianz es una de las marcas más valiosas del mundo y la número uno en seguro según Brand Finance Global 500 en el ranking 2023 la compañía subió 6 posiciones respecto de la edición anterior ubicándose en el puesto 24 y fíjate que yo te estoy señalando todo, lee lo que te señalo y te marco porque es para ayudarte a leer más rápido Allianz fundada en 1890 en Munich, Alemania 1890, 133 años acá tenemos casi 130 la equitativa del plata 106 la holando 100 años Boston en el 2025 100 años Federación Patronal 80 y pico de años Sancor la equitativa del plata lo acabo de decir ya 3, 4 generaciones de aseguradores Victoria y así infinidad de compañías que tienen 70, 80, 90, 100 años ¿por qué me quieren, te les digo esto? porque ahí tenemos que apuntar esas son compañías que mantuvieron prima suficiente como le rompo las pelotas continuamente y lo que vamos a hablar a los asegurados también asegurarte en una compañía de prima suficiente si querés cobrar los siniestros después más adelante ese va a ser el eslogan tratar de sentarse con el productor y el productor con el asegurado pero lo acaban de ver acá la compañía escalosa y posiciones respecto de la edición anterior pasando del puesto 30 al 24 tenemos alguna duda de Allianz más allá que vino el canciller estuvo con Alberto Fernández no sé de qué hablaron pero Alberto Fernández no le quiero que le haya hablado de la CELAC, de Macri y todas esas pelotudeces que nos llevan a ser un país peor que Bananero ¿ok? vamos a otra noticia acá, tema complicadín aporte de APAS para lograr finalmente la libertad de elección del canal comercial APAR acercó un documento que yo no lo tengo no me lo mandaron a mí elaborado por la Comisión de Defensa de APAS con propuesta de mejora y aclaración de la norma a los efectos de asegurar la efectividad de la misma y el espíritu la libre elección del canal mirá el programa de mañana donde ahí tiro pego para que le quede claro el problema porque acá está hablando que se reunió después de la resolución pará, pará pará cabeza tenés que sentar antes de la resolución y el organismo de control te explico no le importa APAS algo pasa porque tiene un negocito ahí de plata pero no le importa APAS ni ningún productor no, hacen lo que se consideran porque ellos consideran todo lo que están acá Villar Acosato Enaui Durañona ¿qué consideran? que ellos tienen la verdad absoluta de todo no necesitan al productor ¿entendés? por último te doy este raro este dato de un productor nuevo que ingresó PAS.unin.organizadores esa ha sido nueva sociedad de PAS le deseamos lo mejor y uno era la compañía que tenían los dueños de Boston en su momento un detenido ' lo que earía